Música Tener todas las circunstancias que yo les tengo Con la suplencia de la presidencia Hay un nuevo objetivo Este es el acuerdo que firmaron Los diputados locales de Chihuahua Con la organización de productores y de campesinos Del sector social aquí en Chihuahua Esta reunión se llevó a cabo en el Congreso del Estado Y fue suscrita por algunos diputados De las diversas facciones parlamentarias De diversas bancadas del Congreso Como es el diputado Alejandro Gloria El verde ecologista El diputado Israel Fierro Terraso Del partido Encuentro Social La diputada Leticia Ortega Maynes De la presión parlamentaria de Morena Y el diputado Francisco Javier Malax Echeverría De la fracción del PAN Suscrita Música Karena Música Música Gracias por ver el video.